En el barrio El Rosal avanzan los trabajos de colocación de tuberías de ármico y de pozos de revisión en la quebrada que se ubica en el sector, con el fin de canalizarla para que el espacio sirva de escombrera de la ciudad. Sí, así es efectivamente, estamos embaulando la quebrada de El Rosal. Trabajos primeros para posteriormente que este sea un área de desalojo de lo que es construcciones, tanto de edificios, casas o de construcción de vías. Será todo este sitio que nos servirá para desalojar y posteriormente esto quedará una plataforma para parques, jardines, áreas deportivas, cualquier otra actividad que se le pueda dar. Una vez finalizadas las labores se habilitará la escombrera para depositar desechos de construcciones o de movimientos de tierra para luego compactarla y que el relleno sea técnico, que dará lugar a la unión de la urbanización El Rosal con la urbanización de Sierra Nevada. Es un 65%, nos falta para terminar mes y medio, estamos dentro del cronograma, así que estamos, como le consta a ustedes, trabajando normalmente. Estamos este rato construyendo los pozos de revisión, en los sitios donde hay cambio de dirección y el embaulado es con tubería de ármico metálica de 1.200 y 1.100 milímetros. El monto es alrededor de 320 mil dólares. Debe recalcar que este espacio se convertirá en área recreativa que contará con áreas verdes y canchas para practicar deporte junto con la familia.